Bueno, y después de una entrevista fuerte, intensa y sentimos todavía la gratitud de haber compartido con Fernando Rojano, un ex combatiente y héroe de Malvinas aquí en nuestros estudios, contarles que durante esta semana y el próximo sábado habrá múltiples actividades aquí en la provincia y también a nivel nacional. Y por supuesto que Tecnópolis, un centro de tecnología, de ciencia, de cultura, de encuentro, no va a quedar atrás y precisamente va a abrir sus puertas para un evento muy especial. Vamos a conversar con María Rosenfeld, quien es la directora precisamente de Tecnópolis. María, ¿cómo estás? Buenos días para la Televisión Pública de Tucumán. Marité Gramajo te saluda. Hola Marité, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes. Para nosotros, María, sobre todo conociendo el compromiso que ustedes tienen con la cultura, también con la memoria y con las actividades que van a realizar para el próximo 2 de abril. Sí, Tecnópolis va a abrir especialmente sus puertas para conmemorar estos 40 años de la Guerra de Malvinas, bajo el lema de Malvinas nos une. Es una propuesta que surge desde la Secretaría de Malvinas, del Ministerio de Cancillería y junto al Ministerio de Cultura, con la participación también del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud. Vamos a abrir Tecnópolis para hacer un encuentro popular, para poder recordar, abrir Malvinas en todas sus dimensiones. Malvinas no solo nos acerca, obviamente, a la Guerra de 1982, sino también que hay que volver a mirar Malvinas desde muchas aristas, sobre todo desde el concepto de soberanía, que es algo que como pueblo, como jóvenes, como infancias, tenemos que poder entender qué es esa historia, que no tiene 40 años, sino 500 años, cuando desde 1833, bueno, la Gran Bretaña invadió nuestras islas, y bueno, y esto, el reclamo de soberanía es permanente desde la Argentina y que también es una causa que se volvió latinoamericana y global. Y bueno, y conocer las islas, no solo desde la perspectiva de la guerra, sino también todo lo que significa su geografía, bueno, todo el mar, el mar argentino, bueno, la cercanía con la Antártida, bueno, qué significa defender esas islas y entender lo que son las islas Malvinas para el pueblo argentino. Así que en ese sentido, acompañar eso para poder traer a Tecnópolis esa mirada y poder encontrarnos y obviamente conmemorar a los caídos en la Guerra de Malvinas, a sus familiares, y bueno, y también homenajear a los excombatientes. Es así, y dentro de estas aristas que vos planteas a la hora de conocer Islas Malvinas y homenajear a los caídos y a los excombatientes, ¿cuáles son las actividades específicas que se van a realizar en Tecnópolis? Bueno, vamos a tener talleres, vamos a tener a Zamba y las Islas Malvinas, vamos a tener un mapa interactivo que nos va a permitir intervenirlo de una manera participativa, vamos a tener obras de teatro como es Falzol y las Islas de la Memoria, que es una obra de la Universidad de la UNLA. También vamos a tener conversatorios con Pedro Rosenblatt y Julia Rosenberg, que va a hablar de la música y Malvinas, del rock y Malvinas, todo lo que trajo a partir de la guerra, el despertar de nuestra cultura en aquel momento. Bueno, después va a estar Pedro Saborido junto a Edgardo Esteban, y Julia Mengolini y Miguel Rep, un poco hablando esto de los jóvenes del conurbano, cómo es Malvinas en nuestra sociedad. También vamos a tener el show de cierre de David Le Bon, vamos a tener un cancionero de Malvinas en el microestadio con distintos artistas, como son Julia Senko, Leo García, Richard Goleman, Julián Baglietto, jóvenes, artistas, y que también van a estar recordando esas canciones que se escuchaban en aquel momento y que están vinculadas a esta historia, que es tan común para todos y todas. Después vamos a tener, también la idea es venir a que sea un encuentro un poco con este espíritu, como que el Museo Malvinas también viene a Tecnópolis y vamos a descubrir todo esto. La flora, la fauna, la geografía de Malvinas, el rock y Malvinas, la literatura y Malvinas. Vamos a tener también una charla con Laura Ávila y Paula Bombara, que son dos escritoras que trabajaron la temática. Bueno, propuestas para jóvenes, para la familia, para las infancias que tienen que ver con Malvinas y que nos van a hacer conocer esta historia, una historia que es muy nuestra y que nos toca mucho en el corazón también. Ya lo creo. Es una cosa que tenemos que seguir defendiendo. Ya lo creo. María, celebramos desde aquí todas las actividades de Tecnópolis, te mandamos un abrazo enorme, gracias por este tiempo. Por favor, gracias y bueno, nos estamos encontrando muy pronto cuando Tecnópolis vuelva a abrir sus puertas en las vacaciones de invierno para contarles también todo lo que vamos a estar haciendo y obviamente... Ahí estaremos. Sí, queremos que tengan un espacio también acá. Así que bueno, gracias por la posibilidad de contarlo. Un abrazo enorme, gracias. Chau, chau.